Este es el año de la mujer. Las mujeres somos seres demasiado valiosos, somos seres que tenemos mucho poder. Yo creo que la nueva reina de nuestra belleza latina tiene que ser mexicana. Así es la vida, así como es nuestra belleza latina este año, sin límite. Que sepa cuál es su norte, que sea amable, nunca lo visualizo como algo físico. Soy una mujer que se siente poderosa, que por su familia es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando me caigo, me levanto y con más fuerza. Para mí nuestra belleza latina va a ser, como quien dice, el lugar que me vio nacer. Y llegamos a la costa oeste, a la ciudad de las estrellas. Así que, bienvenidos a Los Ángeles. Decidí venir ahora que tengo 38 años y dos hijos, porque sin límite, sin talla, sin edad, ¿no? Yo soy legally blind, veo un poco, pero nací a los siete meses. Nací con el cordón umbilical enrollado y me falta un poquito de oxigenación en el cerebro. Y una parte que va conectada del ojo al cerebro no se me alcanzó a desarrollar bien. Por ese motivo, tengo cinco enfermedades en los ojos. Quise venir a estas audiciones porque quiero seguir perseverando hacia mis sueños. Esto es lo que quiero hacer. Quiero ser presentadora y voy a seguir hasta alcanzarlo. Yo siento que soy muy diferente, pues, porque tengo un look no tan común. También, pues, toco acordeón, toco guitarra. Me encanta hacer actuación de voz. Yo grabo los buzones de voz para compañías. Bueno, mi gente, aquí me encuentro con una belleza. Mega fan de Alejandra y es la primera vez que la va a conocer en persona. Gracias por venir. ¿Vas a audicionar o...? Sí. ¿Sí? Mira, todas las cosas que pasamos en la vida, todos los problemas económicos, cualquier cosita que uno pueda pensar en su momento que son malos, al final del día, cuando pase el tiempo, te das cuenta que es lo que te forma y lo que te hace ser un buen ser humano, lo que te hace ser la persona que eres hoy en día, trabajadora, luchadora. No hay trabajo que sea menos que ninguno de los trabajos. Como mamá soltera, no es fácil el tener que estar siempre arriba, que nada te tumba, que si tienes ganas de llorar, no puedes llorar. Tienes que seguir fuerte porque ahí están tus nenas que te miran día y noche. La nueva de nuestra belleza latina tiene que tener de todo, de todo, de todo. Pero más que nada, una actitud positiva. Si no es divertido, no lo hagas. Que realmente estar aquí porque lo quieres. La gente me reconoce como el pollito pío y es increíble que sucede cuando estás completamente alineado con lo que realmente eres. Esto es Nuestra Belleza Latina Los Ángeles. Para mí Nuestra Belleza Latina es una mujer orgullosa de sus raíces. Para mí el físico es lo de menos, siempre ha sido lo de menos de Nuestra Belleza Latina. Aquí lo que importa es tu sueño. Llegamos al final de las audiciones, pero esto apenas comienza porque el próximo domingo 23 de septiembre Regresa a Nuestra Belleza Latina Los Ángeles.